¡Tiño, ala, ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor! ¡Ala, ro, ro, tiño, ala, ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor! ¡Ala, ro, ro, tiño, ala, ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor! ¡Ala, ro, ro, miño, ala, ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor! ¡Ala, ro, ro, niño, ala, ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor! ¡Ala, ro, ro, miño, ala, ro, ro, que veniste al mundo solo por mi amor! ¡Ala, ro, 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 piveniste al mundo solo por mi amor! A la ro ro río, a la ro ro ro, que vedece al mundo solo por mi amor. A la ro ro río, a la ro ro ro, que vedece al mundo solo por mi amor. A la ro ro río, a la ro 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 ro, que vedece al mundo solo por mi amor.